La verdad es que con el fusil de caza es una mierda, eh, ha costado un huevo, eh, darles A ver, de darles, de darles en la cabeza Tenía uno enfocado y al tirarle la bomba de humo, pues, pum, se me ha ido para atrás, digo, mierda, tío Hombre, claro, eso sí Es difícil, es difícil, tienes que tener mucha rapidez, pero bueno Claro, pero vosotros qué hacéis, tú Rubén, qué haces, apuntas sin, o sea, tú antes Pero claro, tú no sabes si va a ir, no sabes si va a la cabeza o no Claro, pues yo hago más o menos una guía, por ejemplo, tú ya sabes dónde está el muñeco, ¿no? Más o menos Sí A ver si va corriendo para la derecha, sabes más o menos la trayectoria que va a hacer Uy Pues, espera, espera, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Atrás? 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 Vale ¿Viene? Vale, ya está, Rubén Ya está, espera Vale, Rubén, ya está Rubén Ahora, ahora, ahora Lo que te decía era que pongo la cámara 1 Más o menos pongo la cámara recta, ¿no? Lo que te decía era que... No, a ver O sea, te voy a poner aquí de... porque se va pelón Porque se va Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Pues o sea Tú te pones más o menos De una manera recta más o menos Cuando enfoques más o menos Enfoque a la altura de la cabeza A ver si y no Tú tienes que saber más o menos Dónde está la jaira Y te tienes que hacer una idea de dónde va a ir el muñeco Yo lo que hago es con el Cuando estoy apuntando Hago como El movimiento que es el muñeco Entonces cuando veo que va a estar en el punto Vale, vale, vale Eso hacía antes Ahora con lo mal ¿Dónde va a sacar la cabeza? Pero antes no Antes hacía eso Movía un poquito la mira Dónde iba a estar el muñeco Pero rápido O sea Porque si te quedas mucho Ya está No le vas a dar Vale Es que sabes que pasa Que yo por ejemplo juego mucho Con el Con la Con el mando de la De la cámara Yo la cámara la muevo mucho Y claro Yo no soy Yo no soy Digo la cámara recta Hay gente que la cámara Hay gente que la cámara no la mueve Yo es que tengo que mirar Todo el rato Para todos los lados ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, claro Es que Yo la muevo Pero Yo me la voy Y El punto de mira Más o menos No lo ve El punto de mira Más o menos No es una idea Cuando apunto Antes de apuntar Muevo la cámara Más o menos Donde piensa que va a estar la carga Vale Y luego tengo que mover muy poco No tengo que mover tanto Vale, vale, vale Bueno Supongo Es que yo Es que yo nunca he utilizado El fusil de caza Franco Y esto no Es que no lo he hecho Y ahora lo estoy cogiendo Bueno Es como el arco ¿Sabes? Hay gente con el arco Piensas Joder El cabrón este del arco Que se está cargando a un montón Con dos flechazos Te mata ¿Sabes? Y es eso A la que coges La práctica Al igual va súper bien el arco Pero No sé Yo como no lo he probado nunca Yo lo cogí el arco Hace un tiempo Y lo veas De 10 muertes No bajaba Si Dicen que va bien el arco Yo me quedé flipado Pero claro El arco lo tienes que tener Mejorado a tope Si Si no Es una total mierda Vale Los primeros 5 minutos Son una puta mierda Si no lo mejoras Es una puta mierda Vale, vale Ya se pone Algo para ganar Puntos rápido Mejorarlo Y luego Mira ¿Me oís? Hola Hola Oscar Ya me oís, ¿no? Si Ya Pues voy a ver Si lo puedo arreglar Porque se ha Jodido el cable Y no sé si lo puedo arreglar Y Voy a la unir Voy a ver Bueno Oscar Volvemos a ser rivales Una vez más ¿Rivales por qué? Coño La Supercopa ahora Ah, coño Sí No sé lo que va a pasar No lo sé No te puedo decir No te puedo decir No te puedo decir eso Sí Bueno Están haciendo como la selección española Cuando ganó la primera Cuando ganó el Mundial Los partidos de estos de feria Los perdía todos de paliza Y luego los importantes Los ganaba, ¿sabes? No sé Madrid Pero No te confies tampoco mucho Que el Atleti es mucho equipo también Ahora mismo No El Atleti ha hecho buenos fichajes, ¿eh? Yo entre el Atleti del año pasado Y el de este me quedo con el de este, ¿eh? Bueno A ver la de la altera Si le funciona Ya Bueno Falta el Royce, ¿eh? Si os viene el Royce, ya Fua No Yo prefiero a Callejón ¿Qué quieres que te diga? ¿A quién? A Callejón Ah, bueno Hombre, este sería más fácil que viniera Y más barato No te creas Costaba 30 kilos Sí, bueno Pero el Royce, ¿cuánto piden? 25, ¿eh? 25 Pues es barato, ¿eh? Joder Ese jugador es muy... Pero Se ha sacado La última noticia que he leído Es que quiere el Borussia A Oliver Para la próxima temporada Bueno, lo podéis ceder Ya No sé Depende de cómo lo quiera el Borussia Si es en calidad de cedido O con una opción a compra Está bien Porque el Oliver ese es joven, ¿no? Que tiene 10 años Claro, eso está bien Hombre, le iría bien Al chaval Ya, pero Va a ir al Oporto Ya este año Ah, ya está en el Oporto Ah, entonces no Claro, entonces ya no Joder Ya hace ir al Oporto Y a mí me gusta mucho El Oliver este Para el futuro del Atlético Conjunto con Coque Sí Bueno, y el otro chaval Que tenías adelante, ¿no? ¿Cómo se llamaba el otro? Lo teníais uno adelante Un adelante también Que era muy bueno Jovencillo Adelantero del medio Estaba traído el Saúl O sea, a mí me sonaba Que teníais uno adelante No sé Igual me confundo Con otro equipo, ¿eh? Seguro El bueno, bueno, bueno Tío, que he visto Es uno que hace El Barça que ha cedido Al Sevilla El Denis Ah, sí Ese es bueno, ¿eh? Hostia ¿Cómo juega el hijoputa? El otro día Contra el Madrid En la Supercopa Eso lo jugaba él, ¿eh? Lo que pasa es que, claro Ya se veía que el chaval Era joven Pero El Denis Suárez Ese es bueno, ¿eh? Bueno Claro, le han cedido Para Para fichar al Rakitic Y ahora, pues Ahora va a resultar Que es más bueno El chaval este Que el Rakitic Ya verás Seguro No sé La primera vez Que les pasa, ¿eh? Bueno, pero No está mal Que ha tenido 10 minutos, ¿eh? Sí Hostia Y hoy jugará seguro En el Sevilla Si fue el mejor Del Sevilla Él y el portero Bueno Ya somos 5 6, 7 8 Vale Bien Top Te meto 79 Qué bueno Oh, buena Acuérdalo Que es puro Y revivo rápido, ¿eh? Dime ¿Qué me has dicho? Ya te lo digo Vale, vale César Yo No Lo shin Por Espanol ¡ nobody Justicia Gracias. Gracias. ¡Venga, tío! ¡Venga! ¡Joder! ¡Joder! Hay dos, eh. Me digas cacolecha que ayudan a hacer. Lo que les estábamos aquí, también. Aquí sobre luego se lo digo. Si lo que me has gastado. Sí, acordado con que hay de culturo. ¡Venga, saca menos! Gracias. Gracias. ¡Ey! 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 Mierda Vale Bien No, no puedo Bien Ustedes acordáis que curo Y revivo rápido A ver que no me metáis, cuando haya que pedir me dejáis a mí Buena Hay uno, hay uno Te has tirado algo Estoy estando Mierda puta, tío A joder Me han dado Este ya no se levanta Respira, yo me encargo Cuidado, hay una mierda Venga Venga la mierda Viene uno, viene uno de frente Cuidado Vale, vale Viene por ahí, eh Vale Eh, turistas Eh, eh, eh Cuidado que va uno por detrás Que va uno por detrás Cuidado Joder, hijo de su madre Bueno, ya voy a los tres Interrógalo, interrógalo Que interrogue uno, que interrogue uno, que interrogue uno Vale, bien Elón, curame, aquí Ah, hostia mierda Me han dado botes de jodidas Venga puta Joder Ya están todos ahí, eh Ah Uy 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 Elón, curame Nah Ah U F U ¡Suscríbete al canal! 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 Viene otro, viene otro Vienen dos mas, joder como vienen tío Esto es una locura tío Hay alguien que vaya por el otro lado Mierda tío Vale, bien hombre, bien Hay dos ahí Vale, hay otro A la izquierda eh Viene uno por la tapa también Viene otro eh, cuidado Voy a asurarme Hostia puta tío Demasiadas cólteles tienen esta gente tío Gracias Un poquito de ayuda Cuidado que hay uno ahí Cuidado que hay uno ahí Otro más No, no Por las bombas, por las bombas Mierda Joder, que está bien en pie Joder, que está bien en pie Qué sonido Qué sonido Es posible ya la chavada Hecho, marcha Vámonos 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 Hay tres por allá Vámonos 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 Hay dos en la caja eh Tres, tres, tres Hay tres pelón Hay tres Vámonos 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 No hay nadie ¿De dónde la estás corriendo? ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Bomba lista! ¡A cubierto! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¿De dónde la que queda mucho ahí en el ordenador? Bueno... Un momento por medio del estudio. Un momento por medio del estudio. Gracias.